Nuestro horizonte es tender puentes que promuevan diálogos fructíferos en torno a las agroculturas. Trabajamos en localidades del sur del mundo, alimentando el respeto por la diversidad de la vida en la tierra, inspiradas en los principios del buen vivir. Enfocamos nuestra labor en la restauración de las memorias y la reactivación de los saberes locales, saberes heredados, trenzados a los territorios. Llevamos más de 30 años sumando esfuerzos humanos y financieros a través de un sostenido trabajo en red. Visibilizando las artes y oficios tradicionales, la agroecología y la soberanía alimentaria. Encontrémonos a través de las redes sociales y cultivemos saberes y experiencias para el futuro. Conócenos en www.setsur.org, encuentra lo que buscas y comparte nuestra visión de vivir la vida. ONG Setsur. Agriculturas para el buen vivir.